Hoy hemos tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo por la que desestima el recurso del señor Torra y ratifica y confirma la inhabilitación que ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le había impuesto. Nos alegramos enormemente porque no han tenido ningún éxito, ninguno de los argumentos que se utilicen en su defensa, ni que la Junta Electoral Central no fuese el órgano competente, ni que no utilizar el tratamiento de molt honorable fuese también una causa de agravio, también la utilización de argumentos a límine, la recusación constante de todos los miembros tampoco ha tenido ningún éxito porque no tenía ningún fundamento, ni en la misma medida todos los argumentos que pretendían derivar hacia unas connotaciones y un sesgo político lo que únicamente debería ser jurídico. La alusión a las minorías nacional no tenía ningún sentido, puesto que lo que se estaba enjuiciando era si concurrían los requisitos del tipo penal del artículo 410. Afortunadamente el Tribunal Supremo ha estimado que sí, la inhabilitación del señor Torra es ya un hecho y se tendrá que ejecutar la sentencia lo antes posible para poder proceder a dar el curso legal que procede, que es convocar las elecciones en Cataluña.